Estamos en Medellín, Colombia, porque también hay Medellín en España. Sí. Sí. Nosotros vemos los segundos. Recuerden que soy española, a todas estas tierras les ponían los mismos nombres de allá. Venían esos galeones. No sabían cuánto se llamaba en el viaje. No sabían si regresaban a su patria. Entonces por lo menos le ponían a esto los mismos nombres. Una réplica. Guadalajara, Guadalajara. Medellín, Medellín. Y Miriela, ¿todos los nombres que tenemos están allá? Sí, señor. 22 de agosto del 2019. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí. Yo soy la mayor de 11 hijos. Ella es mi hermana, la niña, de los 11 hijos. Soy viuda hace 26 años y medio. Durante, prácticamente desde la edad de 18 años, que empecé a trabajar, de 17 años, empecé a trabajar. Empecé a trabajar como mis problemas, en el sentido de que he sido víctima de brujería, de todo eso. Hasta el día de hoy. He tocado puertas, he gastado dinero, prácticamente una fortuna. Allá voy, allá voy. Siquiera lo mencionó usted y no fui yo. ¿Por qué consideras que te han hecho brujería? Por todas las cosas que me han pasado en el transcurso de mi vida. Pero todas las cosas buenas, malas, regulares, porque a mí no le pasan en el transcurso de la cantidad de cosas. Cosas buenas siempre han estado empañadas. Sigue la... Mire, cuando yo empecé a trabajar, a los días de haber empezado a trabajar, a los meses, una mañana me despierto y en la parte de la pared donde está la cabecera, eso estaba tapizado, esa fue la primera señal, que unas moscas grandes, feas, hay quietas en la pared. Y yo llamo a mi mamá y le digo, mira, yo me asusté. Le digo, pero mira, y me dice, ¿qué es eso? Y nada, no se movían las moscas. Fue mi mamá trajo un atomizador con agua y plum. Iban cayendo, con agua. Pobrecitas. Y empezaron a caer, no volaban, caí. Y, bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Ya después vine, me casé. Un hombre muy bueno, éramos siete años casados. Tuvimos... ¿Cómo llamás sin apellido? Jorge Luis. ¿Cuántos ellos tuvieron? Tuve dos partos, el primero de mechizos, niño y niña, y el segundo una niña que... Tenemos tres hijos. Listo. A los siete años... Ah, bueno, entonces vuelve y empieza, vuelve. Empiezan todas estas cosas. Me casé con él y resulta que había una señora muy enamorada de él, era muy amiga de él. Pues eran amigos desde hacía mucho rato. Y ya él era una señora casada, con hijos también. Pero no le gusté yo para ser la pareja de su amigo. Ella tenía, jugaba con la tabla o hija, yo no lo sabía. Ni sabía de estas cosas para nada. Resulta que empezó a irnos muy mal. Él perdió su empleo, él trabajaba en Catastro. Perdió su empleo, empezó a trabajar por su parte en forma independiente. Y todo era un fracaso. Todo era un fracaso. Un día invitamos, él invitó a su amiga a que nos visitara la casa y ella fue. Y a los días de ella haber estado en la casa, él mismo encontró entre su ropa en el clóset, una bolsita plástica, con unos pelos y unas cosas ahí por dentro, feas, algo baboso. Me llamó, estaba donde mi mamá, y me dice, mira, encontré unas cosas todas raras en mi clóset, pues. Y le dije, ay, yo no sé, yo voy a mirar a ver qué hacemos. Y llama mi mamá y me dice, no, voten eso. Pero es que nadie sabía nada de nada, voten eso. Le comentamos a alguien y le dije, no, vea, eso es que le están haciendo cosas. Venga, yo las llevo donde tal persona. Los llevaron donde tal persona y parece ser que esa persona le estaba trabajando también a esta señora para que no se hiciera el don. Bueno, sucedieron muchas cosas. Él perdió su empleo. Venía él una vez manejando el carro y un caballo embistió el carro por detrás, rompió todo el vidrio. Casi, pues, ahí hay un accidente fatal, pero, bueno, no pasó más. Empezaron a hacerme llamadas. Ah, llamaban a cualquier hora de la noche a él. Empezaban a hablarle de una manera que a él le daba rabia. Él le daba palabras feas y le pegaba su insultada y colgaba el teléfono y, bueno. Yo de eso no sabía. Él fue el que me contó después. Llegábamos a la casa y sonaba el teléfono. Contestaba uno y nada, ahí mismo se colgaba la llamada. Resulta que tuvimos una Navidad muy linda, donde nos reunimos toda la familia de él, familia de otro cuñado, familia mía, hermanos que estaban en el extranjero, vinieron. Fue una reunión muy linda en una finca de una de la familia en Guarno. Y a mí me parecía, la niña que tengo, que me sobrevivió, ella tiene 27 años, tenía 6 meses. ¿La niña que me sobrevivió, yo escribo eso? ¿Cómo así? Sí, porque después de esa, en esa Navidad, ella tenía 6 meses, estábamos todos juntos y yo recordaba... ¿Esa niña de quién? Mi niña. Listo. Sí, de nosotros. Yo le estaba arrullando, tenían en esa época, mis niños, los mellizos, iban a cumplir en ese enero, eso fue un diciembre que les estoy hablando de la fiesta, y en ese enero cumplirían mis niños, los mellizos, 6 añitos. ¿Cómo y qué cumplirían? Porque ellos fallecieron. Ah, un momento que te pongo aquí eso. Fallecieron bebés. Entonces, para mí me parecía tan, me parecía estar viviendo un sueño, el hecho de yo tener toda mi familia reunida, tanta alegría, que se respiraba, y que, por Dios, qué cosa tan maravillosa era eso. Y yo decía, Señor, ¿qué va a pasar? Me entró la duda, ¿qué va a pasar? Listo. Resulta que yo en todo, a partir como es de noviembre, algo así, decían los niños que para el cumpleaños, y de pronto me llegaba a mí, y yo les decía, no, es que ustedes no van a cumplir años. ¿Estás hablando de los mellizos? Estoy hablando de los mellizos. ¿Qué edad tenían más o menos? Iban a cumplir 6 años en ese enero. 6 años. Entonces ellos decían, mamá, que yo quiero para el cumpleaños una torta. No, es que ustedes no van a cumplir años. Y yo, yo decía, ¿y yo por qué dije eso? O sea, era una respuesta que no era mía, yo sentía que no era mía, pero yo por qué les decía. Y de pronto, bueno, otro día, mamá, que para tal día. Y en una ocasión dije yo, no, es que ustedes no van a cumplir años. Y sentí como que algo se deleitaba diciéndole eso a los niños. Y el 9 de enero, ellos se fueron, el 4 de enero se fueron para la costa, tres carros de la familia. Yo no me fui porque esta niña que tengo ahora tenía 6 meses, estaba enfermita de la gripa. Entonces me quedé con ella, con mis papás. Y se fueron otros hermanos, con los hijos, se fue mi esposo y con los mellizos. Pasaron muy rico allá. Pero ese último día, ya de regreso, yo traté de comunicarme, ellos regresaron un sábado. Y desde ese jueves yo traté de comunicarme con ellos para informarles que la guerrilla había tirado aceite por la avenida. Entonces, para que tuvieran mucho cuidado en el viaje, pero ya no me pude comunicar con ellos, de ninguna manera. Yo los esperaba porque al domingo, ellos viajaban sábado, y al domingo mi esposo cumplía años. Entonces yo los esperaba con preparativos y todo, por su cumpleaños. A eso era las 8 y media, 8 y cuarto de la noche, bueno, a las 9 más o menos, el teléfono del sábado. Y era que, por ahí antes de llegar a Yarumal, pasaron primero un carro, el segundo era el de nosotros, empezó a patinar así, así, y se fue por un espacio que era de esas mallas de acero que colocan en la adoría, y un barranco, no cabía sino en un carro, y se fue exactamente por ahí sin tocar el acero ni el barranco. Se fue en reversa. Dio vueltas, y a medida que iba dando vueltas iba botando, botando. Cayó a un abismo de 150, 200 metros. El carro quedó pues hecho una pasa. En el accidente venía mi hermana, mi esposo, venía un hermano, se fracturó la pelvis, venía otra hermana, también se descaderó, venía ella que la cabeza se le puso así como un monstruo, se fracturó esto acá. Bueno, mi esposo venía con la niña, él como que así, él no tuvo ninguna raspadura, pero se reventó internamente, haciendo como fuerza. Y en una de esas, botando personas, el carro me dijo que iba dando vueltas, al primero que arrojó fue a un sobrinito, hijo de mi hermano que venía manejando el carro, lo botó y no le pasó nada. El segundo que botó fue al mellizo, y él dio contra unas piedras, siguió botando gente, y al fondo solamente llegaron mi hermano que iba manejando, y mi esposo con la niña. Mi hermano, el que iba manejando, él cuenta que él vio que ellos estaban por el túnel, iban delante de mi esposo con los dos niños de la mano, y detrás iba él, y que iban caminando por un túnel. Entonces, mi hermano le decía, Jorge, no, por ahí no es, por ahí no es. Y que Jorge le decía, sí, sí, Álex, es por acá, es por acá. Y él decía, no, no, no es por ahí. Cuando de lejos siente que el hijo lo llama, y él regresa. Pero ya, entonces, él regresa. Y, y bueno. ¿Eso hace cuántos años? Sí, hace 27 años. Entonces, ¿cuántos años tenías tú? Tenía 17. O sea, que te diste cuenta de todo. Sí. Ella antes no tenía ni idea por la medicina, porque ella veía una gota de sangre. Y se mareaba. Y se mareaba. Y a partir de ese momento, ya ella dijo, con todo eso que ella vivió, que se sentía de manos atrás, que no podía hacer nada por nadie. Y yo digo, no, yo estoy en medicina. Y listo. ¿Y qué te salvó el cinturón? No, no. De hecho, yo tuve puros hemotomas. No solo, creo que tuve un hemotoma epidural, pero no sé qué me hicieron. Y tuve fracturas en la nariz. Eso todo se lo debemos a la guerrilla. Sí. ¿Qué te salvaste? Sí, porque, pues, mire, pasó el primer carro, bien. Pero yo fue en los que ya han recolto. Sí. Y el segundo fue el que patinó, el que venía a mi familia, Plur. Y veníamos en una caravana de carros. No veníamos rápido, íbamos despacio. Increíble. Y hacía diez minutos de ese accidente, ellos habían parado a comer algo por ahí. Y venía manejando mi esposo. Y venían en el carro nuestro unos sobrinos míos. Y los mellizos iban en el carro de mi hermano. ¿Qué se pasaron? Allá. Entonces a mi hermano le dijo, no, cambiemos ya de carro, vengan con nosotros. Y los niños, no, ¿qué queremos? No. No, para acá. Listo. Entonces ya después, mi hermano toma el volante. Y ya mi esposo descansar. Y que como que en el transcurso de esos diez minutos, llega y mi hermano, mi esposo, y le pregunta a mi hermano, ¿Vuelve con el miedo a la muerte? Y le dice él, pues sí. ¿Y vos? Sí. Porque que no supiera para dónde llevar. Y no sabía más. Listo, sigamos. Bueno, eso pasó. Empecé a tocar puertas. Yo sentí que el mundo se me ha hundido. Para mí todo era gris. La gente se reía y yo no le encontraba sentido a eso. Empecé a tocar muchas puertas. Sí, a ver qué era lo que pasaba, qué me pasaba, por qué sucedía todo esto. Y a saber de ellos, qué había pasado con ellos. Quería saber. Y empecé a buscar libros, vía después de la muerte, conferencias, toda conferencia que, uy, me ponían a mí como testimonio de vida. Pero yo todavía un día en esa angustia, ¿cómo que testimonio de vida? Si yo no fui al paseo. Bueno. Pasó el tiempo y tuve visita de ellos en sueño. A los seis meses mi esposo, después de yo haberlo ido a visitar al cementerio, porque era algo religioso, cada ocho días, sábado y domingo, yo vestía negro, porque en ese momento era negro todo, todo. Me iba para el cementerio. Pero no estaba allá, ni tan bobo que fuera él. Ah, pero... No le gustó estar en vida, le iba a gustar ahora meterse a su hueco. Sí, la ignorancia de tantas cosas. Y yo me iba para allá, arreglaba la tumba y todo eso. Un día, padre, vengo de allá, recuesto, me cambio, me recuesto. Y ahí mismo, el sueño. Y es que yo lo veo, que yo no estaba, era como entredormida, como, como... Yo vengo, lo veo a él, que va por un camino. Ah, no, yo miro y veo por una ventanita, es una cabanita como entre el bosque. Y miro, y lo veo a él, yo nunca le veo el rostro, pero sé que es él, le veo el físico. Y él está de espalda, él tiene una cinta acá, el torso desnudo, y una sudadera negra y descalzo. Y acá, dándome la espalda a mí, está un anciano con un hábito café. Él, cuando llega, le hace la venia al anciano, se tira al piso, así, luego se levanta y salen los dos. Salen los dos por medio del bosque y yo me voy detrás, escondiéndome entre los arbustos. Llegan a un descanso, después de haber caminado mucho, y vuelven y hacen lo mismo. Pero ya después se sientan el uno frente al otro, como en posición de lotus o algo, así. Se quedan un rato ahí. Y yo, pero ¿qué pasa aquí? Cuando al rato, al rato, se devuelven otra vez para la cabaña. Y yo vuelvo otra vez. Resulta que cuando llegan a la cabaña, entonces mi esposo le hace la venia y se va por unas escalas. En ningún momento habla. Y se va por las escalas. Y cuando viene el anciano del hábito a sentarse nuevamente acá en la silla, él me ve. Por la ventana. Y me dice, ¿y qué estás haciendo aquí? Ah, no tienes que hacer nada. Anda, anda. Y yo, ¿pero qué está haciendo él aquí? ¿Por qué él está aquí? La mujer me dice, no, él está siendo preparado para que te cuide. Y cuide a tu hija. Pero no, anda, vete, vete, vete. Que tu lugar no es acá. Vete, vete, vete. Ya. Y entonces me voy. Y en el momento en que yo me voy, abro los ojos. Bueno. Eso me tranquilizó en el sentido de que yo, uy, lo que estaba leyendo decía que la vida continuaba. Entonces sí, él estaba vivo. Después tuve también otras cosas así con mi niño, en que él decía que ellos estaban ahí en un campo, que él jugaba fútbol. Y que él también jugaba fútbol con el papá, que ellos estaban bien, que tranquila. Y yo, ¿y por qué no vino tu hija? ¿Por qué tu hermana no está? ¿Por qué tu hermanita no está? Ah, porque es que ella está en otro lado, está haciendo unas tareitas y cuando ella pueda, vuelve. Pero tranquila, mamá, que nosotros te vamos a esperar. Listo. Eso también me tranquilizó. Y ya seguí como aceptando más y como entrando que sí, que uno no termina ahí, que todo continúa. Y entonces ahí es donde me empiezo a meter en esto de conferencias, de libros, de videos, de películas, de todo. He logrado superar mucho eso. Yo estuve en manos de, recién en el accidente, manos de psicóloga. Una psicóloga muy buena, a quien le debo mucho. Y también mi familia, un apoyo enorme. Mi familia, uy. Y yo sentía que a veces no tenía sentido la vida, pero había algo que me traía, era un polo como a tierra que yo tenía, era mi hija. Ella me aterrizaba. Y yo quise a veces hasta meterme a un convento, esto de clausura. ¿Cómo llama la niña? ¿Cómo llama? Paula Andrea. Listo. Entonces estás pensando en irte para un convento. No, pensaba. En esos momentos tan asiagos, yo pensaba irme para un convento de clausura, no tener contacto con nada ni con nadie. Porque yo veía reír a la gente y yo le decía, pero ¿por qué se ríen si no hay motivo? O sea, me molestaba el hecho de que la gente se riera. Le decía, que esto es lindo vivir, que hay que dar gracias por el día. Pero ¿qué haces de qué? Esto aquí es un sufrimiento horrible. Así me sentía. Entonces, pero pensaba en mi hija. Y yo, no, ella no se puede quedar sola. Tiene, sí, mi mamá, mi papá, mis hermanas. Pero le falta su papá. Se van sus hermanos y también se va su mamá. Pensaba yo, no, ella no puede. Entonces, listo. Ella, mi familia y ella hicieron que yo pusiera siempre los pies sobre la tierra. Y no me echabete. Pero, el problema este de la brujería continuó. Después un guajiro que fui me dijo que sí, que yo el contacto con mi hija lo podría tener, pero cuando yo estuviera más tranquila. Porque ella estaba vibrando en una frecuencia más alta y yo así no podía tener contacto con ella. Hasta que no estuviera también tranquila y armoniosa. Cristo, me desentendí. Y ahí fue cuando él me dijo que eso había sido vudú lo que nos habían hecho. Y, mire, cuando yo, pues, yo trabajando, mi esposo también, donde mi mamá yo dejaba los mellizos por las mañanas y luego pasaba por ellos por la noche. Claro, como pasábamos tanto tiempo allá, donde mi mamá, esta señora, se ingenió la forma para llegar allá. Y desde que esa señora visitó a mi mamá, pidió algo para darle a los niños, para darle a los hijos de ella, desde ese momento empezaron a salir donde mi mamá una cantidad de animales que no se veían, babosas en todos los colores, lagartijas, gusanos. Eso era impresionante. Y eso, no, 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 ¿qué no hicimos para poder acabar con todas esas cosas? En mi casa, yo, el del apartamento, yo no volví a ese apartamento, lo puse en arriendo. Me fui a vivir, desde ese momento el accidente, me fui a vivir con mis padres y con mis hermanos solteros. Bueno, eso fue un proceso largo. Ahí creció mi niña también. En el año 2007 nos fuimos para Cali porque yo ya estaba, que ya no podía. Yo, para levantarme de la cama, yo tenía que ayudar y yo arrastraba los pies. La cantidad de personas que tocaban el timbre, tocaban y al mismo arrancaban y ponían una cruz, una X en la casa, en la puerta, en la pared, ahí junto al lado. Muchos personas trabajaron ahí. Muchas cosas raras se sintieron en la casa. O sea, dañaron mi salud de tal manera que yo tenía que caminar y arrastrar. Llegó un momento en que mi hermana, una de las que vive por fuera, me dijo, ve, visita a esta señora en Cali que ella como que hace, ella te puede ayudar. Ahora, listo, me fui para Cali, para Cali y sí, unas personas allá muy queridas, entre comillas, me ayudaron, sí, mejoré mucho. Pero con el tiempo, allá duré cinco años y durante esos cinco años una experiencia muy dura, pero que también me abrió mucho los ojos, aprendí mucho, pero fue una experiencia muy dura. Porque estaba cambiando yo en manos de unas personas que querían formar, era una secta. Hablaban de los extraterrestres, que, y sí, yo sí tuve el avistamiento de un punto en el firmamento, porque cuando una de las líderes me dijo, mira para allá y que no sé qué, y si yo sí di el punto, que bajó, bajó, pum, hizo así. Bueno, pero ella era muy extraña, ella tenía, ella era perversa, y nos dimos cuenta porque mi hermana también se fue para Cali, pero ella no le escribió el cuento. Ella tiene al cabo médico, ella de eso no, no, nada, poco, poco, entonces ella la tomaron como la rebelde, la que no quería, la que iba a dañar el caminar de nosotros allá. Siempre hubo encontrones con ella, porque ella se oponía, ella era la rebelde, ella era la que no creía. Bueno, la cuestión es que en una discusión que tuvimos otra hermana mía y yo, ella se alimentaba, vimos cómo ella, uy, era feliz, viendo cuando nosotros disgustamos, ella era feliz. Esa felicidad que lo inundaba, nosotros, pero si ella es tan buena amiga de nosotros, ¿por qué está tan feliz cuando debiera estar mediando para que nosotras dos, pues, hiciéramos las fases? No, ella era feliz, y ella fue la que propició esa amistad. Entonces, ahí nos dimos cuenta que era que esas energías malucas eran las que la alimentaban a ella, y en ese momento decidimos salirnos de allá. No salimos inmediatamente, porque nuestros hijos estaban, los de mi hermana y la niña mía, estaban en la universidad allá. Tan pronto terminaba el semestre, ¡pum!, arrancábamos para acá. Se hicieron todas las diligencias para poder que ellos continuaran acá sus estudios, y ya nos vinimos. Pero esa fue una experiencia allá. Ellos sí me ayudaron en el sentido de que yo recuperé mi movilidad y muchas cosas aprendí, pero de resto ya ellos nos querían encaminar por otro lado. Vengo acá, y continúan las cosas, llego a vivir otra vez ahí al apartamento, y vuelven otra vez. Llego yo, y suena el teléfono, otra vez lo mismo de antes. Sonaba el teléfono cada que yo he entrado, y colgaban. Y era el mismo número telefónico, hasta que hice cambio de número telefónico, y ya no más. Él fue un sacerdote con un matrimonio canalizador, ellos sacaron cosas de allá, porque había como un mal que venía desde el momento del vientre, que mi niña estaba en el vientre mío. Entonces, bueno, sacaron cosas ahí. Pero conmigo siguió el problema. Bueno, entonces, lo más recién, yo, en el transcurso de este tiempo, después de que quedé viuda, he tenido la visita en cuatro ocasiones de un ser de negro, un hombre de negro, de sombrero, no sombrero, uno fue sombrero, el otro un sombrero más, el último fue un sombrero pequeño. Pero de un gabán negro, y todo de negro. Las otras veces, yo no le había visto la cara. En esta ocasión le vi la cara, y era más bien le gordete, el rostro, más bien le gordete. Y en las otras ocasiones, me daba mucho miedo, tanto que a mí se me iba la voz, y yo iba a gritar, y yo no podía, yo no podía, yo no podía, yo no me podía mover. Sigue hablando, yo traigo un libro. Entonces, estoy escuchando por aquí cuando lo digo. Bueno, hasta hace más o menos dos meses, yo tuve nuevamente la visita de ese hombre de negro, que ahí le digo yo, que es de gordete. Este lo tengo yo. No, es que es para un ejemplo. Bueno. Listo. He tenido experiencias, bueno, y yo estaba dormida como en tres ocasiones. Bueno, ahora sí, ya me toca hablar a mí. Porque si la dejo a usted, ahí se nos va todo el tiempo usted hablando, porque usted tiene cantidad de historias para contar. ¿O no? Bueno. Traje este libro, a través del tiempo, de Braden Weston, dices que lo conoces, que lo tienes. Entonces vamos a hacer un ejercicio imaginario. Han pasado cien años, yo voy a la biblioteca y traigo este libro. Todo lo que este libro narra aquí es pasado. Es un libro viejo, míralo. Mira cómo estaba Brian Weiss en ese momento. Yo estuve con él. Y este libro me lo firmó. Esa es la letra de él. Pero evidentemente, todo esto es pasado. Nada de este libro se puede cambiar. Esta letra está hecha con tinta indeleble. Pasada. Pues bien, sigamos imaginando que han pasado cien años. Y vamos a llevar a un libro, tu vida. Este. Este libro tiene toda tu vida con todas las anécdotas que me has contado. Está en este libro. Como podéis ver, tampoco se puede cambiar. Pasada. O sea, yo puedo leer el libro. Pero simplemente me entero de anécdotas. Pero ¿para qué me sirve? Como ilustración. Ahora aterricemos un poquito más. No nos vamos cien años adelante. Devolvámonos, devolvámonos, devolvámonos al presente. Y ese presente lo vamos a graficar en este paderno. La hoja de la izquierda, la vamos a llamar pasada. Y el pasado, todo está escrito. Prueba es la cantidad de historias que me contaste. Entonces, rayémoslo como simbología de que ya esté escrito. La hoja de la izquierda. Toda, toda. No hay ningún espacio en blanco. Como puedes observar, yo estaba rayando y escribiendo con el lapicero. El lapicero la vamos a poner en el centro. Y la vamos a llamar presente. El lapicero es el que escribe. Es el presente. Y si observas, la hoja de la derecha está en blanco. Completamente en blanco. Y representa el futuro que no está escrito. Futuro. En la hoja de la izquierda, están los porqués. ¿Por qué me enfermaba? ¿Por qué hubo el accidente? ¿Por qué supuestamente me hicieron brujería? Todos los porqués que tú quieras están en la izquierda. Aurelio, en la derecha, en el futuro no hay porqués. No. Ahí es para qué es. ¿Para qué? ¿Para qué estudié medicina? No porque estudié medicina. ¿Para qué me quedé sin empleo? Para cambiar. ¿Para qué hubo el accidente? Para que yo aprendiera el desapego, la paciencia, la tolerancia, la humildad. En fin, tantas cosas. O sea, los para qué es, de esos por qué es, solo tú lo sabes. Presente. El año tiene 365 días. Y ni hablar del centenario, tiene 100 años. Pero de todos esos días, solo puedes vivir uno. De los 365, ¿cuál día puedes vivir? El 18 de agosto. No, ya lo puedes vivir, ya pasó. El 25 de diciembre, tampoco. Es que no he llegado. Solo puedo vivir hoy. Ya. Ahora. Entonces, mira la pregunta. ¿Para qué gasto tiempo del hoy, que solo son 24 horas, rumiando y pensando en ese pasado que ya se fue? Estoy desperdiciando tiempo del presente. Estoy gastando tinta, sin necesidad, volviendo a rayar y reescribir lo que ya pasó. Porque hay gente que le gusta reteñir lo que escribe. Y vuelve y lo reteñe. Y vuelve y lo reteñe hasta que se ponga bien negrito. ¿Para qué va a reteñir eso? Otra corriente. Estoy gastando tinta del lapicero. Esa tinta la necesitas para acá. Entonces. Solo tienes hoy. Y los años que te faltan. En el caso tuyo, como 24. El único que tiene. Entonces. La idea es. Hoy. Cerrar todas estas hojas. ¿A qué la vuelva a releír y reteñir? ¿Sabrá? Ya. ¿Qué me hicieron por hoy? Bueno, ya. Me hicieron ya. ¿Y qué hago ya? ¿Cómo la voy a cambiar si ya se fue? Que esa brujería era para que yo aprendiera algo. Porque el universo, los maestros, tienen muchos caminos para enseñar. Usted no se imagina cómo le enseñaron a ella anatomía. En el anfiteatro. Con cadáveres. Oliendo feo. Oliendo a formol. Unas neveras todas frías. Al morrondas a 24 horas como le tocó a mi hijo. Y yo fui un día al anfiteatro. Impresionante. Así le enseñaron anatomía. A otros. Como a mi nieto. Que. Tiene ahora 5 años. Pero de 4. En el CES le estaban enseñando anatomía. Pero ya no con un cadáver. Con una mesa digital más grande que esto. Dos veces esto. Y allá en el CES. En la facultad de medicina. Mi nieto era feliz. Moviendo. Viendo los órganos internos. ¿La mesa digital? ¿No la conoces? No. Muy bonita. Es una maravilla. Uno mueve el supuesto cadáver para el lado que lo quiera mover. Y lo abre. Y hace disecciones. Opera con la mesa digital. Y es cierto. Mi nieto estuvo allá. Feliz. Ayer mi nieto me estaba explicando cómo funciona el ojo. Y tiene 5 añitos. Bueno. Entonces. La idea es que ahí hagamos ese cierre. Para poder disfrutar este lapicero que todavía tienes. Yo le pregunto. A través mío. Él pudiera. Hecho. Digamos. El nacimiento de mi niña. Esta segunda. Ella. Fue muy duro ese parque para mí. Ahora tengo una segunda hija. A ti que yo no escribí eso. Paula. ¿Ahora vives con quién? En ese momento yo vivo sola. Porque mi hija se organizó con su pareja. Pero ella. Ella. Su nacimiento. Fue muy difícil para mí. Estamos hablando. De Paula André. De Paula André. Ella tiene 27 años. Y ya está con su pareja. Ella. El nacimiento fue muy duro. Porque. Cada que me aplicaban la epidural. Cesaban las contracciones. Ella. Como que no quisiera salir. Como que no quisiera salir. En el momento actual. Ella. Tiene una autoestima baja. Ella. Fue una niña. Que hizo con sobrepeso. Le hacían bullying. Y todo eso. Entonces su autoestima. Fue baja. Yo la siempre. Látigo de siempre el tratamiento. Pero. Nada. Funcionaba. Hace dos años. Se hizo el bypass. Ha rebajado mucho. Ya está. Cierto. Como en un peso. Le falta muy poquito. Pero ya no tiene la obesidad que tenía. Sí. Ya no es mórbida. No. No. Pero de todas maneras. En ella hay mucha inseguridad. O sea. No cree mucho en ella. Y tiene unas capacidades enormes. Pero. Lo que estás diciendo. Me viene a la memoria. Cuando yo lleve mi carro al taller. A que lo arreglara. Y hablando con el mecánico. Le dije. Aprovechando que ya estamos aquí. Aprovechando que está revisando mi carro. No podrías arreglarle la moto a mi hijo que esté en la casa. Desde aquí. No. Él me tiene que traer la moto hasta aquí para yo revisársela. Pero digamos cuando yo estaba en el embarazo. Cuando ella estaba en mi vientre. Por eso. Ahí se podría hacer algo. No. Ya eso es por qué. Porque ella no quería salir. Por eso. Pero ahí que vamos a buscar. El por qué no quería salir. El por qué tal cosa. El por qué tal cosa. Pensé que de pronto por ahí podíamos. A través de ella. Con ella. Sí. Porque ya estando ella relajada. Ubica el origen de tu autoestima. Encuentra el origen de tu obesidad. Pero es ella. Y ahora con ella. Hemos tenido una afinidad muy grande. Llegado. Hubo un tiempo en que. Cuando ella iba a llegar a la casa. Dos cuadras antes de llegar. Yo le decía a mi mamá. Por ahí viene Elena. O sea yo le decía a mi mamá. Preciso. Al momento en que estaba tocando el pito. Para abrir el garante. No me extraña. No me extraña. Ella. Ella. Le dice. Ella tiene algo en el cerebro. Le han hecho radiografías y todo. Y aparece algo en. En. En donde. Tienes. Cuántas leyes. No. Resonancias. Electroencefalogramas. Que muestran pues una actividad aumentada. Y uno ya sabe que nunca pudieron saber qué podía hacer. Eso después del accidente. Pero igual. Entonces pensé que de pronto eso. Después del accidente. Esa. Se había compenetrado más como esa. Y cuando ella iba a nacer. Cuando mi mamá estaba embarazada de ella. Que ya no se había dado cuenta. Yo le dije a mi mamá. Estás embarazada. Y me dice. Oh. Por eso. Pero es que. El cuerpo humano. Está todavía por explorar. Tenemos. Dones. Que apenas estamos descubriendo. Ahora están descubriendo. Gracias a los rusos. Ya luego los mexicanos. En la Universidad de Hernández. La Ciudad de México. También ya están estudiando eso. En Bogotá también lo están estudiando. Ya nos dimos cuenta. De que podemos ver sin los ojos. Con los ojos completamente cubiertos. Un ejemplo. Te lo muestro. Entonces. Eso que usted me está contando. Son dones. Que no sabemos. Manejar conscientemente. Pero que a nivel inconsciente. En algún momento. Salta la liebre. Eso. Que te voy a mostrar. Ya te lo grabé. En la memoria. O sea. Lo vamos a ver desde la memoria. Entonces. Mirenlo aquí. Se llama visión extraocular. Vamos. Visión extraocular. Muy bien. Este crítico no tiene letra. Quiero que me describas qué ves ahí. Una señora. Saliendo de cómo es la habitación. Nada más. Eso que ves ahí. No se va saliendo de la habitación. Miren. ¿Qué ves ahí? Me quiero dos señores. Este es un sombrero costeño. Uno tiene camiseta azul. Otro tiene una naranja. Con blanco. Y acá está. También un poco progresivo. A continuación. Vamos a hacer un ejercicio. Donde. Juan Andrés. Va a hacer un dibujo. Y. Vamos a ir repitiendo. Isabela lo va a ir repitiendo. Vamos. Entonces. Arranca. Con tu dibujo. Isabela. Eso que están viendo es en Bogotá. Pero ahí también vas a ver. En Barcelona. En México. En Chile. Y en Rusia. A continuación. Voy a pedir el favor a Gaby. Que haga unos dibujos. Y los vamos a ir haciendo de manera teoria. Por favor. Gaby. Inicia dibujando una casa. Por favor. Para. Y dibujame un árbol. Por favor. Para. Ahora. Ahora dibujame un carro. Muy bien. Para. Ahora terminame la casa. Por favor. Terminame el carro. Y vuelve. A los sitios. Mirad. Sin verlos. Y vuelve a los sitios que están dibujando. Super. Y ahora. Terminame el árbol. Agregame un sol. Por favor. Terminame el sol. Y ahora pasas. Y haces una nube. Tengo que tener el sol. La ubicación espacial. Terminame el sol. Por favor. La ubicación espacial. Muy bien. Ahora terminame la luz. Uno tiene que estar viendo. Pues ahora tengo que estar viviendo el teléfono. Perfecto. Super. Muy bien. Vamos a hablar. Te lo voy a ahorrar. Yo no me adelanto un poquito. Ok. Por favor. Porque igual ya te lo daré en la nube. Los números del uno al diez. Otra jugada. Arriba. Es en Barcelona. Nada por allá. No se puede ver nada. La que está hablando es alumna mía. Y por allá. Mira por abajo. Para que te des cuenta que cuando mires este vídeo no ves nada. No te estrobo. Porque es que no hay agujero posible. La voy a poner a leer. De rico estar yendo a mi familia y a todas las personas que me han, que han formado parte, mami, o que no veo, que han formado parte importante de mi vida. Les agradezco todos los buenos momentos compartidos que me han aportado alegría y equilibrio. Este es en Barcelona. Este vamos a ver en Chile. Este es en Chile. En Chile. Este es en Chile. Traje a Alex a Los Ángeles para investigar el mejor de que pueden ver con su mente. Lo cual lo ha hecho una leyenda viviente en Rusia. Aunque le reconectaron sus... Conclusión. Mi alumna de Barcelona me dice, Aurelio, todos los niños, porque da clases de eso, a los niños, que son hiperactivos, con eso se calman. Cuando descubren que tiene ese don. Todos los niños tienen ese don íntegros. Los que he enseñado, todos pueden ver con esos cuerdos. Pero eso lo van perdiendo. A los 7 o 8 años ya le empiezan a perder. Uno que otro adulto lo conserva. Pero todos los niños tienen ese don. Incluso Aurelio, hay algunos que pueden ver a través de la pared. Lo que pongo al otro lado de la pared, el niño lo ve. Eso de que tú la sentías, que la percibías. Hasta bongo el perro en mi casa, percibe cuando Andrea está llegando. Igual yo siento que Andrea, el perro se pone desesperadito. Al ratito llega su ama, que es la que lo quiere. Yo también tengo alguna dolencia, si es, por ejemplo, diabetes, fibromialgia. Péntico, fibromialgia. Tengo la presión alta. Hay que mirar por qué el páncreas mermó la producción de insulina. Presión alta. Lógico, el corazón tiene que aumentar la presión porque... Por el sobrepeso. Es normal que aumente la presión para poder llegar a todas partes. Glaucoma también. Entonces el ojo izquierdo, pues ya tengo un agujero macular que ya perdí este ojo izquierdo. Y este derecho, entonces el glaucoma ha estado avanzando más rápidamente. Cierra el derecho y dime si ves algo. Cierra el derecho. Tápatelo. Cúbrítelo con la mano. ¿Ves algo? Yo le miro a usted la cara y no le doy la cara. Veo un punto negro. No, ya me contestó. No vuelva a decir perdí el ojo izquierdo. Porque su cerebro capta literal todo lo que usted le diga. Y usted le dice perdí el ojo izquierdo. Ah, lo perdió. No agradece que está viendo algo. No agradece que está viendo luz. Cuanto hay tantos ciegos que caminan en la oscuridad. Ojo con la manera de hablar. Porque el organismo pasa la cuenta. He perdido visibilidad en el ojo izquierdo, es cierto. Pero no me va a decirlo perdí. ¿Estamos de acuerdo? Ocho. Ah, bueno. Una tristeza. En este momento yo tengo todo para ser feliz. Pero hay una tristeza que no me deja. ¿La sacamos? Sí, no, no, no. No quiero nada de eso. Mantengo también un sentimiento de culpa. Culpa. De pronto, ¿qué yo pude haber hecho para evitar como que se fueran ellos para ese día? Ni lo más mínimo. Como para evitarle a mi hija la de ahora esa autoestima baja. Mira, te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que tú eres la directora de uno de los mejores colegios de Medellín. La dueña del colegio. Y en ese colegio trabaja y estudia tu familia. Y estudian tus sobrinas, tus sobrinos, estudian tus hijos en ese colegio. Y tú eres la dueña. Y un día llega tu sobrino y te dice, tía, vengo a pedirle un favor. Como usted es la dueña de este colegio y usted es la que manda aquí, dígale al profesor de física que no voy a aprentar el examen. Que me voy de farra con mis amigos ahora el fin de semana. Y diga al profesor de aritmética que eso a mí no me gusta, que yo más bien me voy a jugar basquetbol en los tiempos en que él está enseñando aritmética. Que es que eso me da harta de la tía. Después viene otro familiar con el mismo cuento. Pregunta, ¿les conceden los deseos? No. No. Porque si se los concediera lo estarías perjudicando a ellos. Tu obligación es entregar personas bien formadas a la patria. Bien, ahora supongamos que tú eres un maestro espiritual. Y tu familia tiene que pasar por unas pruebas. ¿Se las evitas? Si en mi hermanos estuvieran. Lo harían. Para que no causarles dolor. Exacto. Entonces si ellos tenían que aprender del dolor, les evitó que aprendieran del dolor. ¿Y qué hizo con eso? Los perjudicó en su proceso espiritual. Porque el dolor también se aprende. Yo no soy creyente, yo soy ateo. Pero supongamos que usted sí es creyente. Yo creo que si Jesús existió, si existió es un hombre común y corriente, muy excepcional. Sí, pero es un hombre. Él nunca dijo soy Dios. Por lo menos en los registros que hay. Pero supongamos que él es el hijo de Dios. Dios siendo su papá y con tanto poder, ¿por qué no le evitó el martirio? ¿Y por qué supuestamente la cruz lo abandonó? Cuando dice ahí en la Biblia, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Palabra de Jesús supuestamente en la cruz. Imagínate, un papá con tanto poder, Dios, y no lo evitó. Y si Dios creó todo esto, ¿por qué no está evitando esos incendios en Canarias? Esos incendios acá, en la selva del Amazonas. ¿Por qué no está evitando esa catástrofe, ese tsunami japonés? ¿Cuántos animalitos inocentes están muriendo ahí? ¿Cuántos pichoncitos están muriendo quemados en esos árboles? ¿Y sus padres desesperaditos volando sin poder hacer nada, viéndolos quemar? Ah, es que ese Dios es ciego, ese Dios no se da cuenta de lo que pasa. Estamos es para aprender de las pruebas, no para evitarlas. Ahora vámonos con la muerte, que tiene que ver con los melliros y tiene que ver con Jorge. Supongamos que tú estás en la cárcel, pagando una condena, y contigo en la misma celda hay otro prisionero pagando otra condena. Años distintos de pena, porque cometieron delitos diferentes. Pero de tanto estar en la misma celda se han hecho muy amigos. Y un día llega una carta al Ministerio de Prisiones, dándole la libertad a Oscar, tu compañero, de celda. A ti todavía te faltan algunos años. Entonces, por todos los medios, tratas de evitar que le entreguen la carta a Oscar, donde ordenan la libertad. Hablas con amigos ahí en la penitenciaría. Mueves tuercas y tornillos, a tratar de evitarlo. ¿Por qué quieres que él siga contigo en la cárcel? Pregunta, ¿eso está bien? No. Eso no está bien. Si en realidad son tan amigos, déjalo ir, que recupere su libertad. Pues bien, solo ellos, los mellizos, y solo Jorge, saben si ese era el día que se tenían que ir. Si ya habían terminado su proceso y vinieron como maestros a enseñarte algo. Porque uno viene como maestro y al mismo tiempo como alumno. Es como el colegio en el que la maestra tiene que salir un momento, hacer una vueltecita ahí cerca. Pero busca uno de los niños más aventajados y lo pone como tutor provisional de los otros niños que están más atrás. Y usted vaya explicándoles y usted enseña y usted esté pendiente de la disciplina. Conclusión, ¿no? No podemos buscar echarle la culpa a cuanta cosa hay para explicar lo que a mí me sucede. No es que me hicieron brujería. Echando culpas. ¿Qué solucionó con eso? Nada. Más bien, ¿qué tengo yo que aprender con esa brujería? A ver, he tenido unas experiencias sexuales. Yo despierto, la última fue hace como 15 días, como si hubiera tenido un orgasmo, pero yo desperté y era el dolor más impresionante en mis genitales. Era un dolor horrible. Y en las otras ocasiones, he tenido otras ocasiones, tres veces también eso. Mira, el cerebro es tan prodigioso, tan maravilloso, que yo lo admiro, en especial el mío. La cantidad de sueños que me hace tan raro, digo, donde sacó mi cerebro todo eso. Y no le cuesta tranquilo. Exacto. Yo mismo analizo eso, pero el cerebro así funciona. Entonces, no podemos decir que primero fue el supuesto sueño, después fue el dolor, porque pudo haber sido al contrario. Hubo un dolorcito allá, y el cerebro, por asociación inconsciente de ideas, te elabora todo un video, toda una película relacionada con sexo. Entonces, no sabemos cómo funciona el cerebro. Bueno, y también, hace también unos mesesitos, unos tres meses, yo desperté de madrugada, y yo hago así, así, no, ahí mismo no, porque así sobre mí estaba como a un lado. Y yo digo que era como el espíritu de una mosca, yo le dije eso, espíritu de una mosca, porque era la cabeza, era un humano, pero como... Eso, pero estás refiriéndote a un sueño. No, no, eso fue hecho, eso fue vivido. Me desperté y la vi, pero eso fue cuestión de un segundo, porque no desapareció. Cuestión de un segundo. En ese segundo podías tener un microsueño. ¿Cuántos accidentes ocurren en cuestión de un segundo? Porque el conductor, que va por plena autopista, a toda velocidad, tiene un microsueño. Se duerme un segundo, suficiente para el accidente. Y desde ese momento empezaban a salir una cantidad de mosquitas negras, y en mi baño, en mi baño, y el apartamento tiene dos baños, contigo uno al otro. Y qué lides para quitarle a esos animalitos. Pobrecitos los mató. Yo los acabé. Pobrecitos. Todavía siguen unas larguitas. Ahora tenemos que quitar esa culpa. Porque son seres vivos, son terrícolas. Y usted acabó con la vida de terrícolas. Sí. Bueno, ¿va a ir al baño? Sí. Entonces a la camilla, pide un brinco ahí como si fuera una mosca. Recuérdalo. Siéntelo. Cinco. Cinco. El mediodía. Mi padre se despide. Va para su trabajo. Mi tía Carmen le salió al paso. Y le dice que, ¿qué ha pensado? Que ya está harta de esos muchachos. ¿Qué, qué ha decidido? ¿Le va a comprar? Mi papá le dice que no puede. No le puede vender. No le puede comprar. No tiene el dinero. Quiero hablar con Carmen. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres. Carmen, me explicas de qué se trata, que no le entendí a Fabiola. ¿Qué es lo que están vendiendo, Carmen? La casa que habitamos es de propiedad de mi hermano, Reinaldo y mía. Ajá, perfecto. ¿Y para qué la quieren vender? Yo habito en la parte delantera y él con su mujer y sus hijos en el resto de la casa. No, esto me parece muy justo. Es que es de la familia, es de todos. Pero ya quiero estar sola, quiero vivir sola. Pues te das para un apartamentico, Carmen, y te das ese gusto. No, porque yo soy modista, no. No, no me alcanza para comprar. Bueno, ¿y cuál es el problema en la casa? ¿Qué pasa con tus sobrinos? Hacen mucha boya. Pero usted es modista, usted no es cantante, ni es compositora de música clásica. ¿Qué problema hay que esos niños muestran alegría, que jueguen, que corran? Son tus sobrinos, tienen tus genes por todas partes. Y la mamá no me parece que los esté bien educando. No me gusta. Ah, esa es la forma que Lilia tiene, es la que aprendió, es la que le enseñaron. Dime una cosa, Carmen, ¿tú tienes hijos? No. Entonces, ¿cómo te atreves a juzgar a Lilia, que está orando así o está orando así, si tú no sabes lo que es ser mamá? Es que cada rato teniendo hijos. Es que debe tener una mamá. ¿Usted qué entiende por mamá, Carmen? La función de una mamá es tener hijos. La función de una modista es coser ropa, hacer vestidos, hacer remiendos. Como decía un amigo mío, zapatero a tus zapatos y modista a tus telas. No me gusta, ella no me ha caído bien. Ay, pero es que usted no tiene nada que ver con ella. Usted no tiene que dormir con Lilia. Empezando porque usted duerme con Lilia, yo me formo una mala idea suya. La que duerme con Lilia es Reinaldo. ¿Y a Reinaldo le gustó? Por eso quiero que se vayan. ¿Y por qué no se va usted? El mismo derecho tiene Reinaldo. ¿Qué tienes tú? Pero hablemos de tus sobrinos. ¿Cómo te parece tu sobrinita Fabiola? ¿Fea o linda? Sí, pero no me quiero apegar a ellos. ¡Ah! Dios, eso se llama mensaje subliminal. No me quiero apegar a ellos. Ya por fin llegamos al meollo de la cuestión. Pero no me contestaste. ¿La niña es linda o es fea? Puede ser la primera sobrina. Eso sí es bonito. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy vivita. Entonces dígale eso. Dígale que a la niña le va a gustar. Dígale que es linda y que es muy vivita, muy inteligente. Y le va a dar una solución, Carmen. Póngase un par de tapa oídos, de esos que venden para las piscinas. Eso es muy barato. Un par de taponcitos. Se los pone y eso parece magia. Los niños inmediatamente se quedan en silencio. Se quedan callados. Hágalo. Pero es que aquí también vienen mis clientas. Ah, no, si sus clientas hacen mucha bulla. No, y ellos son encima. No respetan. Ay, es que son niños, Carmen. Ellos te van a crecer. Téngales un poquito más de paciencia. Yo quiero estar sola. A ver, Carmen, hagamos un ejercicio imaginativo. Imagina que vas a estar sola. La voy a mandar a vivir a Marte. Allá en Marte no hay nadie. Y voy a ver cuánto tiempo aguanta usted viviendo sola en Marte. Mientras tanto yo tomo café. Carmen y yo pensando, si te enfermas, ¿Quién te va a examinar? ¿Quién va a estar pendiente de ti? Porque en Marte no hay nadie. Allá no hay ni segundos auxilios, mucho menos primeros. Es que no es vivir lejos de la gente. Es aquí en mi casa. Yo quiero esta casa para mí sola. Ay, deja de ser egoísta, Carmen. Vea, hagamos algo. Vamos a preguntarle a su papá y su mamá a él qué opinan. ¿Cómo llama tu papá? Reinaldo. Reinaldo. ¿Y tu mamá? Rosario. Listo. Quiero hablar con tu mamá, con Rosario. Doña Rosario, buenos días. Le tengo una pregunta. ¿Su hija Carmen es fea o es linda? Es linda. ¿Inteligente o tonta? Bien. Es bien. ¿Es buena modista o mala modista? Muy buena. Entonces dígales a Carmen que allá le va a gustar. Ahora otra pregunta. Rosario. La casa. ¿Ustedes vivieron ahí? No. ¿No vivieron ahí? Entonces, ¿dónde sacó Carmen esa casa? Si no era la de ustedes. Reinaldo murió hace mucho rato. Tenía 45 años. Pero yo viví con mi hija en el segundo piso. ¿Pero de esa misma casa? De esa misma casa. Listo. El segundo piso era nuestro. Ajá. Y en el primer piso vivía mi otro hijo. Exacto lo que yo digo. Abuela. Era la casa de la familia. Pues ahora necesitamos tu opinión, abuela. Tú sabes que hay una ligera, pequeñísima, porque no es grande, dificultad entre Carmen y Reinaldo. Por la casa. Por los niños. Por tus bisnietos. ¿Qué aconsejas? A Carmen, que le ayude a su hermano. Listo. Que Carmen le ayude a su hermano. ¿Y qué hacemos con los niños? Con tus bisnietos. Que los ayude y los entienda. Esos son los únicos que ya tienen. Entonces, abuela, una orden. Donde manda, abuela, no manda, en este caso, tu hija, Carmen. Además, esos sobrinos van a ser los que van a ver por ella. No se da cuenta. Entonces, abuela, ¿usted ya está en la luz? Dígale eso a su hija. Y le pregunto por sus nietos. ¿Cómo le parece su nieta Fabiola? Muy buena. ¿Y su nieta Lina? Está linda, no la conocí, pero linda. Eso. Abuela, usted va a ser la que va a traer armonía a esta casa. Usted sabe todo lo que ha afectado a Fabiola. A su nieta. A su nieta. Pues necesitamos que Fabiola quede hoy como nueva. Necesitamos retirar a Fabiola todos los miedos que tenía. Todas las tristezas. Los enojos, si lo sabía. O sea, las culpas que Fabiola quede hoy como para estrenar, abuela. ¿No ayuda con eso? Sí, ella ha manejado un resentimiento con Carmen. No odio, pero sí resentimiento. Entonces, abuela, necesitamos sacarle todas esas moscas a su nieta. Con una escoba, abuela, empieza a barrer todo eso. Bien, bien, bien parrido. Báñela con el jabón del amor. Con el champú de la alegría. Con el aroma de la felicidad. Que Fabiolita quede hoy como para estrenar. Para que disfrute esos 24 años que le faltan. Abuela, ¿cómo vas? ¿Qué? Eso. Sácale a tu nieta todas esas ideas que tenía. Eso ya pasó. Sí. Abuela. ¿Jorge está ahí contigo? Sí. Pásalo para que Fabiola lo salude. Fabiola, saluda a Jorge. Sí. Sí. Hola, amor. Hola. ¿Qué? Hola. Sí. ya le puedes preguntar a Jorge todo lo que quería saber y decirle lo que deseas y todo lo que estén conversando repítelo para que quede grabado quiero saber ¿cómo estás? ¿cómo estás? repite también lo que Jorge dice estoy bien no te preocupes estoy bien eres libre digamos que sí ese sueño fue real sí estás con los hijos no no ¿qué pasó? estamos en planos diferentes no entiendo no entiendo he sido entrenado preparado para acompañarte y a mi hija porque esta tristeza si me acompañas porque esta tristeza tan grande deja de sufrir deja de sufrir pero pero ya no sufro deja de sufrir no entiendo no entiendo no entiendo No sufras. Todo está bien. Como debe estar. Los hijos. ¿Qué hay de los hijos? Muy bien. Aprendiendo. Siguen aprendiendo. No te preocupes. Cuídate. Y Paula, ¿cómo lo ayudas? Todas esas ataduras. Se están rompiendo. Debes estar siempre ahí. Debes estar ahí siempre. Todo está como debe estar. Jorge. ¿Tú conoces? a Fabiola mucho más que yo ¿qué consejo le das hoy? a que aproveche esta oportunidad de vida te gracias cada día te gracias por todo cumplí una misión estando más joven lo hizo bien muy bien ahora en esta otra misión sigue así con el mismo empeño ayuda a tu hija ayuda a tus seres queridos apoyarlos como lo hiciste antes vive cada día bien te amo Jorge ¿la quieres abrazar? ¿te ayudo? sí anda abrázala abrázala el abrázala 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 El amor no acaba Es lo único que nos llevamos Gracias por tu amor Yo también te amo Fabiola Gracias por ver el video Jorge, yo voy a leer lo que escribí con Fabiola A ver tú que le aconsejas He sido víctima de brujería Desde los 17 años hasta hoy Ha habido moscas Ha habido cosas raras En fin, ya tú la conoces más que yo y sus historias Que consejo le das Has obtenido conocimiento El conocimiento que tienes ahora Es más rico que el que tenías antes Empodérate de ti Sé tú misma Confía en ti En tu poder Punto siguiente Fibromialgia ¿Qué estaba causando los dolores en el cuerpo a tu amor? A tu Fabiola El sufrimiento Era el sufrimiento Era el sufrimiento Somatización ¿Se lo retiras? Sí Abuela Rosario Entre Jorge y tú Terminan más rápido Hagámosle un barrido total Completo a Fabiola Y retirémosle todos los dolores que eran causados Por el sufrimiento Causa o causados No importa El hecho es que los retires Todos O le dejamos alguno de recuerdo No No, no Aquí cuento el recuerdo Retiremos todo eso Que Fabiola quede como nueva Para los 24 años que le faltan Listo Sí Punto siguiente Tenía diabetes ¿Qué era lo que había causado que el páncreas Mermara la producción de insulina? Resentimiento Era el resentimiento ¿El resentimiento hacia quién? ¿Jorge y abuela? Hacia Carmen Entonces Les retiramos eso Y hacemos que perdone a la tía Sí Listo Fabiola es una orden Hay que perdonar y entender a la tía Para que se vaya La diabetes O sea que el páncreas Normalice la producción de insulina ¿Lo hacemos? Sí Eso Perteneimos a la modista Intendámosla Hagamos ese remiento Pongamos ese parche en la relación Hagamos una costura nueva Abuela y Jorge Es de ustedes Entonces Normalicen ese páncreas Harmonicen las energías del cuerpo de Fabiola ¿Lo hacemos? ¿Listo? Sí Punto siguiente Tenía tristeza profunda ¿Ya eso fue retirado? ¿Ya eso fue retirado? No Es culpa Siente tristeza Por su hija Entonces ¿Qué hacemos ahí abuela? ¿Y qué hacemos ahí Jorge? ¿Cómo lo retiramos eso a Viola? Le mostramos que lo que ha de ser Así será Todo está como debe estar Todo está como debe estar Entonces Retiremosle esa culpa A esta belleza Abuela Aplícale el bálsamo mágico sanador a tu nieta ¿Listo? ¿Hay una energía presente? Pues ayudémosla Espera yo Me comunico Para que la ayudemos Hermano Ya te puedes expresar Llevas poco o mucho tiempo con Fabiola Nexta Más 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 ¿Qué pasa con la espalda? 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 ¿Eso no importa? ¿Tenías familia? Sí. ¿Y cómo era la relación con tu familia? Bien. Era bien. ¿Y en qué época viviste? ¿Qué año era en ese momento en la Tierra? 1800. Año 1800. Y pico. No recuerdo el pico. Y pico. Ok. Eso no importa. Oye, eso no importa. No pierdas más tiempo aquí. Ya usted terminó su vida. Vayas a disfrutar de esas vacaciones en la luz. Aquí estoy bien. Además, ¿para qué salgo? He hecho cosas malucas. Aquí estoy bien. ¿Se perdona por haber hecho esas cosas malucas? ¿Quién me va a perdonar? Primero que todo, Fabiolita. ¿Le pide perdón? Desde 1800 y pico hasta ahora, botando corriente, perdiendo tiempo. ¿Le pide perdón? ¿Y qué hago? No, eso lo vemos después. Sin afán. No se apresure. Debe ser intenso. Entonces, ¿le pide perdón? ¿Y qué hay conmigo? Eso lo veremos ahora. Pero primero el perdón. Ella está trabajando en eso. Entonces, ¿le pide perdón? No me gusta. Entonces, ¿le pide perdón? Oh, es como que me tengo que ir de aquí. No, ¿quién dijo que se tiene que ir? Esa palabra yo no la he mencionado para nada. Eso la acabo de inventar usted. Yo nunca dije que usted tiene que ir. Yo lo que posiblemente sugerí es que a usted le va a gustar ir. Que es distinto a se tiene que ir. Entonces, ¿qué te perdone? Déjame un momento con Fabiolita. Fabiolita, ¿perdonas? ¿A eso no importa por haberte causado dolor? Sí, lo creo. Eso sí es bonito. Déjame otra vez con eso no importa. Eso no importa. ¿Sí ves? ¿Cómo te perdonó? Entonces, ¿te perdonas tú también? Eso no importa. Pero, hice cosas malas. Ay, ¿cuáles malas? Estabas aprendiendo. Usted es un espíritu. Usted es un estudiante espiritual. ¿Quién dijo que usted era un profesional? Y sé que dan mil cosas malas a otros. ¿Se perdona por eso? Y promete no volverlo a hacer. ¿Y qué hago? ¿Para dónde voy? Para la luz. ¿Para dónde me va a ir? No, me gusta estar aquí. Ah, pues quédese aquí. Pero por lo menos se perdona. Y promete no volverlo a hacer. Sí. Eso sí es bonito. A ver, perdónese. Y promete no volverlo a hacer. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca mucha luz. Mucha, mucha luz. La luz de todas las estrellas. La luz del sol. Toda la luz que quieras para ti. ¿Qué? Eso no importa. Ese nombre está como muy feíto. Lo cambiamos por otro. Entonces, imagina uno llegar a la luz y que lo interroguen. Le pregunten, ¿Usted cómo se llama? Eso no importa. Eso me hace acordar de un vecino que yo tenía aquí en el barrio Envigado. A su casa la puso otra parte. Entonces, cuando le decía a los amigos, me voy para otra parte. Yo le decía, ¿y por qué se va para otra parte? Porque no se va para la misma, ¿no? Me voy para otra parte. Y ahora que a su casa le haya puesto ese nombre. Usted está igual. Eso no importa. Cambiamos ese nombre por otro. ¿Te gustaría, Eduardo? ¿O quieres un nombre inglés? Frank. Tony. ¿O quieres uno chino? Chan con Chan. Mi nombre era Luis. Te llamabas Luis. ¿Y qué bonito? Este tiene un nombre bonito. Luis. Luis. ¿Ahora sí te vas a disfrutar de la luz? Me vuelven a llamar. Esa es. Lo vuelven a llamar. Pero ya vienen otro cuerpo a disfrutar de otra vida. A lo mejor en la tierra o en otro planeta. Porque así somos nosotros. Somos estudiantes espirituales. Que estamos de planeta en planeta. Como de colegio en colegio. Aprendiendo materias. Entonces te vas ya. ¿Qué te están esperando? Bueno. Hágalo pues. Fabiola. Ayúdala a trascender. Envuelve a Luis en una nube de luz. Mientras tú lo ayudas yo tomo café. Abuela. Ayúdala tú también. Y tú también, Jorge. ¿Listo? Hace resistencia. Es normal, porque lleva mucho tiempo ahí Con amor, sin obligarlo, ayúdalo, envuélvelo en luz Se resiste, no quiere Es normal, es como un bebé cuando va a nacer Muchas veces también te resiste porque no sabe a dónde va a llegar No hay afán, con despacio Envuélvelo en luz Imagina que es un parto Y que estás dando a luz Porque así se llaman los partos, dar a luz Eso es lo que estás haciendo con Luis Lo estás dando a luz No quiere Bueno, entonces en otro momento será Pero que él sienta que lo están tratando con amor Él toma la decisión Abuela, ¿quieres dialogar con Luis a ver si lo convences? Porque él se puede ir en cualquier momento No tiene que ser ya Tiene miedo Entonces lo abrazas Y lo ayudas ¿Tú también, Jorge? 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 No quiere Entonces no tiene que ser hoy Ya lo perdonaste Ya él reconoció que se había equivocado Ya él se perdonó Ya es cuestión de que Luis Controle el miedo y trascienda ¿De acuerdo? Ya lleva mucho tiempo ahí Unas horas o unos días más Ya no vale la pena Ya lo perdoné ¿Cómo puedo ayudarlo? Ya, ya lo estás ayudando Es que no podemos Forzar las situaciones a nuestro gusto Si por ti Si por la abuela Si por mí fuera Qué rico que ya Luis Vaya para la luz Pero él tiene miedo Es como un niño Que va para el colegio El primer día de clase Tiene miedo De subirse al bus Que lo lleva al colegio Abrázalo Envuelvele en luz Y ayudarlo a trascender ¿Listo? Lo ayudaré Perfecto No tiene que ser ya Vamos entonces a otro punto Mientras tanto Las culpas que tenía Fabiola Ya fueron retiradas Sí Perfecto Punto siguiente Había soñado Con experiencias sexuales ¿Las disfrutaste? ¿Quién? ¿Fabiola? No Entonces ¿Qué hacemos con eso? Jorge ¿Tú qué opinas? Que las disfrute Al fin y al cabo Son sueños Estaba siendo sometida ¿Por Luis? Sí Eso es Yaya perdona Luis Entonces ya ese punto Queda claro Punto siguiente Glaucoma Abuela Abuela ¿Puedes hacer algo Por tu nieta? ¿Limpiarle ese ojo? No es el ojo No es el ojo ¿Qué es abuela? Como una red Que envuelve su cabeza La parte inferior Perfecto Y pensábamos que era el ojo Entonces ¿Qué debe ser tu nieta? ¿O qué puedes hacer tú? No 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 Yo trato Yo trato Listo Jorge ¿Tú puedes hacer algo? En eso estoy Yo tomo café Mientras ustedes logran Mejorar lo más que puedan Esa parte Fabiola Tiene muchos Varias partes rotas ¿Y se puede empatar otra vez? ¿Unir? Son células No No Es una red ¿De energía? Que... Metálica Puesta ¿Eso es de una vida anterior? Sí Ah, entonces Cerremos ese capítulo De esa vida anterior Solucionado Hagamos el cierre completo Ese cuerpo ya murió Cerramos ese ciclo Sí Listo Cerremos ese ciclo De la vida anterior Que se cierre con la muerte De ese cuerpo En esa vida anterior ¿Era hombre o mujer? Mujer ¿Y cómo murió? ¿Qué pasó? Enferma Ya vieja Murió enferma y vieja ¿Y le ha sucedido algo en la cabeza? No ¿En esa época ¿Viví en el campo O en alguna población? La población ¿Tenía familia? Sí ¿Y era feliz con esa familia? Sí Pero llevaba una vida Desordenada Cuando dices desordenada ¿Te referías a la parte sexual? Me causó mucho sufrimiento A otra mujer Causó mucho sufrimiento A otra mujer ¿Esa mujer Por casualidad Está en la vida actual De Fabiola? Sí Sí ¿Podemos saber quién es ¿Eso quién fue? Lilia Eso me imaginé Se acaba de cerrar un ciclo Acabamos de entender algo ¿Ya? Ya no necesitas permanecer más en esa vida Regresa a la presente Ahora sí Fabiola ¿Consideras que ya encontraste todas las respuestas? Sí Perfecto Queda pendiente solamente la despedida de Luis Pero eso será con amor Sin acosarlo Poco a poco Él toma la decisión y se va Pero ya tú sabes Y ya lo perdonaste Entonces despídete de la abuela Despídete de Jorge Que vamos a regresar Pero a la abuela le va a pedir el último favor No, a la abuela no A Jorge Jorge este favor va para ti Que seas tú El que despierte hoy a tu amor Que la despiertes alegre Feliz Positiva Con motivación de disfrutar Los 24 años que le faltan ¿Te encargas de eso? Sí Perfecto Entonces yo voy a esperar aquí Mientras tanto Despídete de todos Y yo espero A que Jorge te regrese Bien feliz Bien contenta Zafín Toc 100% Toc 11% Toc 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.